Hola, mi nombre es Natalia Matus, soy periodista del Centro Cultural Municipal de Los Ángeles, de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, y estoy en este momento en el auditorio del Centro Cultural, que alberga uno de los dos murales de Anarcos Bermedos Reyes. Anarcos Bermedos fue un muralista que pintó dos murales que en este momento se encuentran en el Centro Cultural, uno que se llama Ayer, Hoy y Mañana, y el otro que se llama Feria Libre, y que nos hablan de la historia de la provincia del Biodío y del desarrollo político, cultural también de esta zona. En 1952 da origen al mural Feria Libre, un mural de 468 por 600 centímetros, que estaba ubicado en lo que en ese momento era el salón de dibujo, también donde Anarcos Bermedos realizaba sus clases de artes, y que hoy es una sala de reuniones acá de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, es un trabajo que representa a través de la técnica del muralismo todo lo que sucede en una feria, y está protagonizada por mujeres, mujeres jóvenes y mujeres adultas, que van a trabajar a la feria y que llevan productos presumiblemente de sectores rurales acá cercanos a lo que es la Comuna de Los Ángeles. El otro mural, Ayer, Hoy y Mañana, una obra también realizada en 1952, de 510 por 1739 centímetros, en cuatro cuadrados, que está dividida por tres pilares pintados, y hoy se encuentra ubicado en lo que es el Auditorio de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. En este importantísimo mural se observa a Bernardo Higgins, la mitad del rostro de Bernardo Higgins, quien mira los sucesos que ocurren durante todo el mural, y que narra la fuerza de trabajo realizada por grupos indígenas, familias, también se resalta lo que es la actividad agrícola, y también la presencia de una hidroeléctrica, hablándonos un poco de lo que fue el desarrollo económico y cultural de la década del 50.